El poder está bien acompañado por la reina de Usaer para llamar a sacar la fuerza porque nos amanecien El poder está bien acompañado por la reina de Usaer No hablaremos del negocio porque nos va a traer que le traigan lo que pida a mi amigo el coronel cuando el jefe de la gente se muera no se vive en un placer se emociona concorrido y con este mundo más cada vez que se termina no se cansa de escuchar no repite y no repite pasos de policía no repite y no repite y no repite y no repite no repite y 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 no repite